Explicar en particular aquellas medidas que van a impactar de manera muy positiva la calidad de vida de la gente. Me refiero a los avances en materia de gratuidad de la educación superior, al beneficio de las cuentas de luz, a los beneficios para los jubilados de Chile que van a partir de la aprobación de las leyes respectivas poder disponer de ese 5% que hoy día realizan como contribución a los costos de salud para su presupuesto familiar y otras medidas que tienen que ver particularmente con la realidad de cada una de las regiones. Creo que hay una percepción positiva de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas respecto del impacto que estas medidas van a tener y también una confirmación de lo que hemos venido señalando permanentemente y es que la atención de este gobierno está puesta precisamente en que sus esfuerzos tengan una traducción muy concreta en la calidad de vida, en el bienestar de chilenos y chilenas porque ese es el propósito que inspira la acción del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. También reafirmamos a lo largo de todo Chile la disposición y la voluntad de este gobierno de estar en terreno, de estar con la gente, de escucharlo, de construir con ellos también los caminos de desarrollo que estamos buscando transitar porque entendemos que un gobierno que dice estar al servicio de las personas tiene que también estar dispuesto y disponible para escuchar tanto aquellas cosas que son positivas como también los comentarios respecto de la acción del gobierno. Y eso es exactamente lo que hicimos el sábado y lo que ustedes vieron el sábado con, insisto, los ministros y ministras desplegados a lo largo de todo el país va a seguir ocurriendo como una tónica constante de la actuación de este gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet. Dicho eso, le ofrezco la palabra para poder responder a alguna de sus consultas. Ministro Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Algunos dirigentes después del Comité Político dijeron que le habían solicitado a ustedes, a propósito de las declaraciones de Michelle Yorrat, que se precisara si lo que se había señalado era cierto. ¿Esto es verdad? Mire, a ver, las acusaciones o imputaciones que haga una determinada persona respecto de la conducta de funcionarios públicos tiene su propio canal de desarrollo e indagación que no es el gobierno. Lo dijo el Ministro del Interior el día de ayer, el gobierno no es, es un instrumento de investigación, existen otros organismos del Estado que tienen esas tareas a su cargo y lo que nosotros hacemos frente a declaraciones que califique el viernes como serias, como delicadas, es simplemente decir que siempre va a estar la colaboración del gobierno de Chile para el esclarecimiento de todo este tipo de situaciones por parte del organismo que corresponda. Pero no somos nosotros los llamados a realizar investigaciones que son propias de otro poder del Estado. ¿Cómo está Ministro? Buenas tardes. La nueva mayoría esta mañana ha salido a confirmar, con algunos matices respecto al financiamiento, pero eso dejémoslo afuera, de que sí hubo un trabajo programático previo a la llegada de Michelle Bachelet en marzo del 2013. ¿Ustedes reconocen también como gobierno que efectivamente se cursó un trabajo programático previo al arribo de Michelle Bachelet? Yo lo que les puedo señalar es lo que ya señalé el día viernes, lo que ya dije el día viernes pasado, una vocería también en esta misma sala, en el sentido de que es un hecho de público conocimiento que la Presidenta Michelle Bachelet dijo a comienzos del año 2013, en enero si no recuerdo mal la fecha, que en marzo hablamos, creo que fue la expresión que utilizó. Y en marzo lo que dijo es que había aceptado ser candidata y eso lo dijo en un acto público en la comuna del Bosque, el 28 de marzo de dicho año. En consecuencia, su trabajo electoral, su trabajo de instalación de una candidatura comienza en ese horizonte de tiempo y no antes. Esa es una afirmación que reitero es de público conocimiento, ustedes recordarán mejor que yo incluso que había un constante peregrinar para pedirle a la Presidenta que fuera candidata, cada vez que ella venía a Chile era requería por usted respecto se había tomado una decisión y ella señaló, reitero, en enero del 2013, en marzo hablamos y en marzo decidió aceptar ser candidata por segunda vez a la Presidencia de la República. Por lo tanto, creo que eso explica y grafica de manera muy nítida el proceso de toma de decisiones que en su momento tuvo la Presidenta Michelle Bachelet. Ministro, en la misma línea, porque si uno escucha de algunos dirigentes, por ejemplo de Isabel Allende, que habla de una base programática, por ejemplo, en vez de pre-campaña o gestión política en vez de pre-campaña, ¿no hay por parte del gobierno una estrategia que podrían tomar para evitar el tema que, y seguir hablando de eso semanas y semanas como ha ocurrido también con otros temas y no derechamente asegurar que se trataba de una pre-campaña? Lo que pasa es que la pregunta que ustedes me formulan es si la Presidenta Michelle Bachelet era candidata antes de que lo afirmara, y eso quiero decir derechamente, no. Ella decidió ser candidata en los tiempos que he señalado y a partir de eso se deciden un conjunto de acciones que tienen que ver con su arribo al país, por supuesto, por parte de ella, y en segundo lugar, el despliegue o el inicio de los trabajos de preparación de esa candidatura, como suele ocurrir siempre. Por lo demás, nada de lo que estoy diciendo no ha ocurrido desde que recuperamos la democracia para organizar campañas de todo tipo, o para impulsar candidaturas de todo tipo, a nivel de concejales, alcaldes, diputados, senadores y, por cierto, también Presidentes de la República. Lo que yo quiero señalar de manera enfática es que sin perjuicio del trabajo que antes hubiesen realizado los partidos, distintos grupos de reflexión, respecto no solamente de los contenidos y también respecto de los liderazgos, no se olviden ustedes que hubo primaria, tanto en la Alianza como en la entonces concertación o nueva mayoría en gestación, que significó el despliegue de diversos candidatos y postulantes, no solamente a los cargos de Presidente de la República, sino que también de parlamentarios. Como ustedes recordarán, las primarias son una realidad nueva en Chile, pero lo que dice en relación con la Presidenta Michelle Bachelet, reitero, no son hechos privados, no son hechos públicos, que ella tomó su decisión a comienzos de 2013 y a partir de ese momento se inician los trabajos de organización del esfuerzo electoral. En consecuencia, lo que haya ocurrido antes no le corresponde ni al Gobierno, por cierto, ni a la Presidenta Bachelet, explicarlo porque ella tomó sus decisiones en esos tiempos. Y eso es una información, insisto, que es pública, que se conoce y le conoce la opinión pública también. Porque reitero, cada ocasión, cada visita que tenía la entonces Secretaria General de ONU Mujeres a Chile, iba acompañada de un requerimiento de la prensa para que se pronunciara si iba o no a ser candidato. Y ella dijo durante mucho tiempo que lo que esperaba y aspiraba era que surgieran otros liderazgos que pudieran asumir esa responsabilidad. Por eso es que tardó en tomar su decisión, porque quiso dar espacio a la emergencia de nuevos liderazgos. Ministro, en esta misma línea, ayer el Ministro Burgos señaló que a él le parece complicado que en el periodo previo a marzo de 2013, todo indicaba que aparentemente algunas personas usando el nombre de la Presidenta de la República establecieron fórmulas de recaudación. ¿Al Gobierno le preocupa y dicen que se malusó el nombre de la Presidenta entonces los años 2012, por ejemplo, cuando estos grupos usaron el nombre de la Presidenta? Yo lo que le puedo decir al respecto es que la Presidenta Michelle Bachelet no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio de fondos para ninguna campaña. Bueno, si no hay más... Ministro, todavía quedan otras preguntas. Pensé que andaban hoy día muy dedicados a los chinos. Nos gusta dejar absolutamente claro para que después no haya otras interpretaciones. Lo estoy conociendo. Sí. Lo que usted está diciendo entonces, y se lo pregunto, Michelle Bachelet, ¿no se va a ser responsable de nada que haya ocurrido antes de que ella tomó la decisión de ser candidata? Lo que yo estoy diciendo es muy claro. No hubo de parte de la entonces Secretaria General de ONU Mujeres, la Presidenta actual, Michelle Bachelet, ninguna autorización ni petición de constituir un esquema recaudatorio de fondos para ninguna campaña, pues ella tomó la decisión de ser candidata en los tiempos que ya ha señalado. Una reflexión que se inicia a comienzos del 2013 y que se comunica a la opinión pública el 28 de marzo de 2013. ¡Gracias!